¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra de Levante, en partido correspondiente por la jornada 22 de la Liga. Deja tu buen like si crees que el Barcelona le ganará a Levante. Quédate al final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Y bueno, cracks, la victoria mitad de semana del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid obliga al Barcelona a ganar si no quiere que su acérrimo rival se aleje 6 puntos más arriba. La buena noticia es que el Barcelona enfrenta a un Levante que lleva 3 derrotas consecutivas, por lo que si el Barcelona no aprovecha esta ventaja, el Real Madrid puede escalar perdaños en la tabla y alejarse del Barcelona. El partido entre Barcelona y Levante podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports o bien a través de la señal en vivo de ESPN. Todo esto a partir de las 2 de la tarde, hora del tiempo del centro de México. Bien amigos, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides dejar tu buen like y suscribirte. Nos vemos para el siguiente video.